México, un país que por años ha sido el trampolín de millones de inmigrantes para entrar a los Estados Unidos, ha decidido cambiar su estrategia después de haber logrado un acuerdo con sus vecinos del norte. Muchos dicen que a los inmigrantes los han montado en un carrusel de donde no tienen escapatoria. Bueno, señores, un carrusel. Ustedes saben lo que es un carrusel, ¿verdad? Cuando tú vas a una feria y ves esa cosa que gira, que gira con los caballitos y los niños se montan, eso es un carrusel, algo que da vuelta y da vuelta. Un ciclo. Parece ser algo que está haciendo México para desalientar a los inmigrantes que pasan por ahí para llegar hacia los Estados Unidos. Así es. Pero déjame darle un poquito de contexto. Antes de entrar en materia, resulta que en Estados Unidos el gobierno ha decidido de ya no seguir tomando ese flujo de inmigrantes que está llegando a la nación. Y con toda razón, porque el pueblo está cansado. Entonces, ¿qué decidieron? Anteriormente, el inmigrante, cuando llegaba allá a Estados Unidos, bueno, lo acogían y de una vez le daban refugio. ¿De cuánto tiempo? Tenían un proceso de seis años para poder establecerse la nación, tener documentos, etcétera, etcétera. Pero ahora, Chermi, ¿tú sabes en cuántos meses? Cuenta, cuenta, cuenta. En seis meses. Redujieron lo de seis años a seis meses de proceso. Y eso quiere decir que ni aún así se van a quedar. Le están diciendo, no se van a quedar aquí. O sea, que parece que México se ha convertido en esa última línea de defensa antes de llegar a la frontera de Estados Unidos. Oscar Payares, de 31 años, originario de Venezuela, emprendió su viaje rumbo a Estados Unidos hace 12 semanas. Ahora mismo yo debería estar en Los Ángeles, California, allá con mis hijas, con mi esposa. La llamada más difícil fue la que le hizo a su esposa desde Villahermosa, la capital de Tabasco, un estado que comparte su frontera con el norte de Guatemala. ¿Cómo le explicas a tus hijos que ayer estabas ahí pegadito con ellos y casi a punto de abrazarlos? Y el día de hoy ya simplemente el sueño se rompió. Payares asegura que estaba en la frontera. Dale pausa. Es para que ustedes puedan entender. Estas personas emprenden un viaje que es bastante arriesgoso. Ya tuvimos un video donde mostramos a algunos de los lugares donde ellos pasan que familiares pueden morir, etcétera, etcétera. El Darío, sí. Ajá. Pero ellos no saben, lo impactante de todo esto es, y este video es para esas personas, para que sepan la realidad del asunto, de que ellos no saben que las reglas están cambiando, Chele. Exacto. Ellos emprenden y al momento de ellos salir ya hay unas reglas y cuando ellos llegan se encuentran con otras realidades. Así es. Eso es lo que está pasando con este señor, que ahora él está contando que ha recibido una llamada. Él esperaba llegar donde su familia en Estados Unidos con la esperanza, Dios sabe cuántos años tenía sin ver a su familia, con la esperanza de llegar allá y de que lo van a recibir, de que el mismo sistema sigue en pie de hace seis años, cinco años, sin saber que eso ha cambiado. Pero lo detuvieron del lado mexicano. Yo le pregunto al oficial de migración que si me iban a regresar a mi país y me dice, sí, tú te vamos a regresar a mi país, a tu país. Y una vez que te retienen, tú no sabes para dónde vas, tú no sabes a dónde vas a parar. ¿Tú sabías dónde estabas? No, ni siquiera sé geográficamente en qué parte de México me encuentro. Estamos a tres horas de Guatemala. No, no, no lo sabía. Ahorita me voy enterando, me voy enterando. Son dos familias. Qué fuerte. Viviana Velázquez dice que vio truncado su sueño de llegar a Arizona, donde está el padre de sus dos hijos, cuando el grupo con quienes viajaba fue detenido en Guanajuato. Pero a diferencia de Óscar Payares, ella llegó a Villahermosa después de tres días en un autobús del Instituto Nacional de Migración. No lo veo justo lo que hacen con nosotros, regresarnos simplemente porque nos regresan y ya, o sea, ni siquiera nos deportan a nuestro país. Espérate, Cheren, dale una pausa. ¿Qué tú opinas sobre esto que ella está, bueno, ella dice, que ella no lo ve justo, que lo regresen, e incluso no lo regresan a su país, sino lo regresan de vuelta a México? Es como un trampolín de México a Estados Unidos, Estados Unidos a México, y ahí se quedan, un carrusel, un ciclo, ciclo, ciclo. Yo, lo que yo pienso es que, bueno, es que suena como si fuera una manera para desalientarlos. Para marearlos. Exacto, para que no vuelvan a intentarlo. O sea, que si pasan por ahí, díganme acá, pero ¿cuál es este juego? Y yo no quiero seguir. Para cansarlos. Exacto, y bueno, ella justamente, ella dice que no es justo, pero es por eso, porque eso es lo que ellos quieren sacar de ella, de cada persona, que al final se cansen de todo ese intento que están haciendo y no vuelvan a repetir lo mismo. Eso me hace pensar que físicamente, ¿no? Y también mentalmente. Es agotador. Claro. Una persona que, por ejemplo, tenga pocos recursos, que haya decidido, bueno, déjame emprender con esta cantidad de dinero que tengo, se agota lo que tienes, y más también mentalmente, te están agotando la paciencia, porque te están mandando de aquí para allá y ni siquiera, tú tienes lucidez de dónde estás, porque al mismo muchacho le preguntaron, ¿sabes dónde estás? El muchacho decía, yo no sé, es algo como que están haciendo un jueguito ahí. El puesto de migración en las afueras de Villahermosa es la parada final de los migrantes. Muchos dicen sentirse desconcertados porque durante el viaje las autoridades mexicanas les confiscan sus teléfonos y se los regresan cuando llegan a su destino. En un día, en Villahermosa, un día normal, pueden llegar mil, dos mil migrantes. Son dos mil familias que perdieron una inversión, que vendieron su carro, su casa, su moto, su negocio. Viviana y sus hijos, provenientes de Venezuela, llevaban dos noches durmiendo en la calle, frente al puesto de migración, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Nunca me he visto tan sucia, estaba en un estado crítico, con ganas de bañarme, con ganas de comerme una buena comida. No es fácil. Al tercer día se enteró de un albergue que, por suerte, tenía espacio para todo el grupo de Viviana, seis adultos y dos niños. La directora, Karina Vidal, les dio la bienvenida al tiempo que les advirtió que solo se podían quedar dos noches. Son las reglas del único albergue de la ciudad. El único, o sea, ya están diciendo, escucharon, están recibiendo... Entre mil a dos mil familias. Exacto, familias. Y aquí tienen el único albergue de la ciudad que no tienen, por lo visto, mucha capacidad y solamente se pueden quedar dos noches. O sea, no estoy criticando el hecho de que se puedan quedar dos noches, sino simplemente para que ustedes comprendan lo difícil que lo llevan aquellos que llegan allá de esa forma. Señores, emigrar no es cualquier cosa. Tengan eso claro en su mente, de que emigrar no es cualquier cosa. Y sea la razón por la que una persona emigre, no somos quién para juzgar, pero sepan de que el precio a pagar es bastante, bastante alto. Un estado de shock de ellos. Es un plan frustrado y donde no tienen absolutamente la menor idea qué hacer en esta ciudad o cómo empezar. Villahermosa es el destino no deseado de miles de migrantes que son reasentados por el gobierno de México. Pero además, a raíz que el presidente Biden en Estados Unidos anunció nuevas reglas estrictas en la frontera. Hasta aquí se han sentido las consecuencias. La decisión que yo tome, eso mira, trae repercusión para otros. De verdad, las personas hoy en día tenemos que saber comunicarnos, informarnos mejor, porque esto no es un juego. Esto me da mi calofrío de solamente escuchar de las medidas que se están tomando y todo ese flujo de personas que hasta incluso hasta el día de hoy sigue intentando llegar a Estados Unidos. Unos 40 hombres y mujeres que llevaban más de una semana recluidos en un centro de detención en Texas dijeron haber sido entregados a las autoridades mexicanas. No entendían por qué de Texas los habían deportado a Tabasco. Ninguno es ciudadano mexicano. Pero tú crees que no se le dice a ellos. Eso es lo que el hombre dijo. El hombre dijo hace un momento de que él no sabía dónde estaba. Y él estaba, o sea, en vez de estar o que lo deportaran a su país o que le dijeran algo específico, él ya estaba a tres horas de Guatemala. Sí, me llama mucho la atención porque ¿por qué no se le explicaría? Al menos se tendría que decir, ¿sabes? Tienen el derecho de saber, aunque están ilegal, claro, y no tienen el derecho de entrar al país, pero sí tienen el derecho de saber que no pueden entrar a la nación porque se la está deportando sin ellos saber enterarse de lo que está pasando. Es bueno informarlos. Claro, yo no sé qué convenios, qué acuerdos tiene México con las naciones de donde las personas vienen porque me imagino que algunas de esas personas sí pueden llegar a México o que hay cierto convenio entre su país y México. Así que tal vez sí entran libremente a México, pero el problema viene siendo ya justamente un poquito con los Estados Unidos. Y al ellos no saber qué hacer al final y no tener lugar donde quedarse, ellos lo reubican. Entonces, ahí no sé decir si realmente también están todos ilegales en México. Eso yo no lo sé decir. Pero lo que sí es fuerte es que, o sea, no te comunican las cosas. Y yo creo que eso es fuerte para cada persona que no sabe dónde está parando, qué pasa con su vida. No sabes, o sea, no sabes de nada. Y si le quitan el teléfono también. O sea, la preocupación que pueden llevar tus familiares, aparte de la travesía que ya estás llevando que es peligrosa, es bastante... Ruteros, compartan este video de verdad, de verdad. Porque hay muchas familias que hoy en día están tomando ese proceso. Y esto, con este tipo de video, de información, le estamos evitando un desastre. Le estamos evitando algo mental, físico. O por lo menos yo diría, estamos haciéndoles conscientes de las cosas que se pueden enfrentar. Y que no es tan lindo, de que no todo es color de rosa, como muchas veces suelen pintar. Y ya resta de las personas decidir aún así tomar esa decisión de irse. Pero ya sabe lo que está pasando. Esos niños, pues vienen en crisis. El trato que se le da al grupo en general. No hay una distinción entre un menor de edad y un adulto. Además de darles ropa, comida y una cama donde dormir, este albergue ofrece atención médica y consejería legal en temas migratorios para ayudarles a entender las opciones que enfrentan, que no son muchas. Son muchas las preguntas y las inquietudes. Diferentes nacionalidades, diferentes procedimientos. Ellos dicen que regresar a su país es muy difícil porque no hay un programa de repatriación. Algunos del grupo de Viviana están seguros de que volverán a emprender el viaje hacia Estados Unidos, aunque el solo hecho de salir de Villahermosa es toda una odisea. Todas las vías de acceso a la ciudad están controladas por retenes militares que buscan detener a cuanto migrante indocumentado pase por ahí. O sea que entonces sí, la mayoría de esos son indocumentados, lamentablemente. Y me llama mucho la atención que lo que la reportera está diciendo es que muchos quieren volver a intentarlo sabiendo lo que se van a encontrar. Entonces ellos mismos se meten en el carrusel, ¿eh? Sí, pero también hay que... O sea, es que si ya salieron de su país con algún propósito, sea cual sea la razón, si quieren seguir intentándolo porque lógicamente esperan, creen que se le espera o tienen la esperanza de un mejor futuro a su destino. Yo me siento como media preocupada, me siento, hasta yo misma me siento impotente, tú sabes, de saber de la decisión que ellos quieran tomar. O sea, claro, que en su país tienen una realidad, que aún no se... Las cosas no se mejoran, no saben lo que... Bueno, no saben ya de su país porque no tienen noticias, no saben de nada. Pero aún así es como que... De los dos bandos es increíble de entender. O sea, sea como sea, para muchos la situación es elegir entre dos males, entre quedarse en una nación que ya prácticamente no pueden vivir o que está terrible en muchos casos porque no estoy hablando de todo el mundo, no conozco la situación de todo el mundo. O elegir entre una travesía que al final puede ser algo muy, muy, muy desastroso. ...han instalado puntos de control a lo largo de la carretera. Antes de llegar a Coatzacoalcos, en el vecino estado de Veracruz, encontramos un retén donde había unos 15 migrantes detenidos bajo una carpa. La realidad es que hay más y más gente en México que está en este, le decimos, política de carrusel. Rafael Velázquez es el director para México del Comité Internacional de Rescate, una organización que trabaja con desplazados de todo el mundo. Estás constantemente siendo movido hacia el sur y cada vez que te mueves al norte te vuelven a bajar al sur. Ahora mismo no sé cómo voy a hacer, es como un juego del gato y el ratón. Tú sales, yo te percibo, te recojo y te vuelvo a atraer. No, eso es lo que te estaba diciendo, que ellos están en un carrusel. Es como un jueguito, a ver quién gana. No, pero o sea, por eso dije ahorita, y es algo que me da la atención porque es lo que se escucha acá claramente, es como que dice México es la última línea de defensa para llegar a Estados Unidos. O sea, lo que está pasando, lo que realmente yo estoy entendiendo es que los inmigrantes llegan al norte de México, ya casi como que dice llegando a su destino, a Estados Unidos, y desde ahí lo detienen y lo mandan al sur de México. O sea, es un viaje pesado. Entonces, muchos de ellos ni siquiera sabían dónde está, vamos a dónde está. Aparecen, dicen, oye, estás a tres horas de Guatemala. Y desde ahí entonces tienen, prácticamente ya están en el sur otra vez. O sea, tienen que emprender un viaje completamente otra vez al norte. Si quieren seguir o llegar a un momento donde dicen, ¿sabes qué? No lo voy a intentar más porque me van a agarrar y me van a devolver otra vez al mismo lugar. Y eso es lo que hacen muchos. Es yendo y viniendo hasta ver si tienen una esperanza de cruzar. Eso cansa y eso es para demotivarte de llegar a cruzar a Estados Unidos. El secreto que la única manera de salir de la ciudad es contratando bandas criminales. Una decisión riesgosa, además de muy costosa. Muy riesgosa. El gobierno de México ha llamado a ese operativo rescate humanitario porque asegura que los migrantes están en peligro. Según se dan conversaciones con Estados Unidos, vemos reacciones en el sur que llevan a esa bajada de números que vimos en enero y febrero. Definitivamente es una negociación que ha tomado, que se ha dado, que nos ha llevado a que haya menos gente que logre llegar al fronte del sur y pueda pedir asilo. Durante la más reciente reunión que sostuvieron ambos mandatarios en abril de 2024, la Casa Blanca dijo que se habían comprometido a trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos. Y eso es algo que ellos están prácticamente haciéndolo de ambas partes. O sea, de un lado están afectando lo que la gente cruce a través de México a Estados Unidos, pero también, o sea, si ya tuve ese tipo de movimiento, ya tú ni siquiera vas a llegar a querer entrar a México. O sea, ¿para qué? ¿Para que me hagan eso? Entonces, también, o sea, lo están haciendo de una forma que la entiendo. O sea, la entiendo el propósito porque el tener ese flujo de inmigrantes cada vez, cada día, es bastante fuerte y también pone cierto peso sobre lo que es la situación allá en México. ¿Pero tú crees que esa es la mejor forma, la mejor estrategia para poder parar el flujo? Bueno, honestamente, no sé, no sabría decirte cuál es la mejor forma, pero lo que me preocupa de esta forma más es que no se le comunique. O sea, yo creo que pueden decirle claramente, bueno, señor, lo vamos a llevar al sur y cada vez que vuelvan para acá, vamos a repetir lo mismo y lo vamos a volver a sur. Y así yo creo que es como que se hace más claro y contundente el mensaje para que ellos les quede claro de que no vuelvan porque van a pasar exactamente lo mismo. Ellos simplemente dejarlo así y llevarlo a un lugar donde yo ni siquiera sabía dónde está. Ruteros, coméntenme aquí, ¿qué les parece a ustedes esta estrategia que está tomando Estados Unidos y México? El término de rescate para mí se traduce en detenciones. Según él, las acciones de las autoridades de migración no siguen los lineamientos del derecho internacional. En el derecho internacional lo que solemos pedir, lo que es el estándar global, es que todo retorno tiene que ser digno, tiene que ser voluntario y tiene que ser informado. Pero a ti lo amparo, a lo amparo. Ellos dicen que todo retorno tiene que ser digno y tiene que ser informado. Informado y voluntario. Pero según lo que habíamos escuchado anteriormente, la muchacha y el muchacho decían la misma historia, decían que no sabían el por qué, no se le informaba. También decían que no le tenían en cuenta que sea un niño o niña, los trataban iguales. Quiere decir que los derechos humanos no lo están implementando a la forma como supuestamente están, bueno, aquí el policía está declarando, ¿no? Sí es. Dice que México se ha convertido en un país que resguarda a los inmigrantes de otras naciones mientras ayuda a bajar las cifras de cruces en la frontera con Estados Unidos. El tema es liberar esta presión en las fronteras y donde el único recurso o algo es moverlos más al sur. ¿Pero están siendo rescatados entonces? No. No. No, no es un rescate, es como un mover las piezas. ¡Ay, Dios mío! Al día siguiente Viviana Velásquez y sus hijos se despidieron y sin muchos detalles nos dijeron que iban a intentar nuevamente hacer el trayecto a Arizona, con dinero que recibieron de familiares y amigos, por los niños, me dijo. Muy fuerte. Es como jugando a ajedrez. Otros del grupo optaron por quedarse unos días trabajando en Villahermosa para juntar el dinero que les hacía falta. Otros probablemente se queden el tiempo necesario para obtener el deseado refugio que les permite moverse por todo México sin ser detenidos, aunque esa opción para muchos se ha convertido en una ilusión. ¡Wow! Según datos de WOLA, una organización que monitorea el movimiento migratorio dentro de México, desde finales del 2023, el gobierno de México ha prácticamente suspendido la entrega de tarjetas humanitarias de visitante que permitían un tránsito libre por el país. Estamos bloqueados, por así decirlo, porque si antes existían dos o tres puntos de control o cuatro puntos de control, ahorita hay diez o veinte, me atrevo a decir, que son móviles. Para Oscar Payares no hay opciones. Él dice ver solo una salida. Lo único que queremos es una pequeña oportunidad nada más. Están tratando de que desistas de eso. Es lo que estoy diciendo. ¿Lo van a lograr? En mi caso no. Yo no me voy a rendir y créeme que tengo la fuerza suficiente y la mente tan fuerte ahorita que lo único que quiero es seguir y seguir y seguir. Ya escucharon, Rutgers. Ya escucharon. O sea, prácticamente México no sabemos exactamente, o sea, ya dieron algunos detalles, pero cuál es el acuerdo a profundidad con Estados Unidos. Pero una cosa es clara y es que están fugiendo, están sirviendo como esta última defensa y prácticamente no quieren. O sea, ya están rehusados a esa masa de inmigrantes que fluye por ahí. Si tú llegas al norte, te mandan al sur y eso es lo que siguen intentando. Así que puede ser que algunos pasen a Chepa, como decimos los americanos, por suerte. Pero por lo visto, con todos esos controles que hay, la cosa está muy, pero muy complicada. Sí. Lo que a mí me quedó claro es que aquí están moviendo piezas. Es como el juego ajedrez. Chévin, ¿tú has jugado ese juego? Lo he jugado. No soy muy bueno en eso. Yo tampoco. Pero a mí me hace como sentir, me da ese sentir de que aquí se están moviendo piezas de los dos lados. Ahora, ¿quién va a ganar esta pelea? Solamente ellos lo saben. Así que, ruteros, ese es un video para concientizarlos, para que sepan que las cosas se están poniendo cada día más difíciles y que, bueno. Que donde un día hubieron muchos, pero muchos inmigrantes que podían pasar libremente, cada vez la cuestión está más, más difícil. Así es. Y nos vemos en la próxima ruta.